Saludos a todos ustedes detrás de la cámara hoy vamos a hablar de un tema muy popular durante esta semana vamos a hablar de el monolito de Utah instalado en una región remota en el sureste de ese estado en algún momento del año 2016 según se desprende de fotografías satelitales de esa zona en Google Earth hoy en esta breve charla voy a dar algunas teorías personales de el por qué ese monolito puede estar allí pero primero tenemos que establecer que esta estructura de tres lados es más parecida a un obelisco y está hecha por métodos de construcción del ser humano y no por tecnología exótica extraterrestre y esto se puede notar claramente en todas las fotografías que se le han tomado a este obelisco establecido que es una estructura humana esta estructura nos hace recordar el monolito que apareció en el parque Magnusson en Seattle que al comienzo de su aparición causó una gran sensación hasta que el grupo de artistas que crearon esta obra llamados Some People aparecieron dicha obra artística era para celebrar la película Space Odyssey 2001 recordemos también los famosos Georgia Stones que fueron instalados en Elbert County en el estado de Georgia en el año 1980 y por décadas algunas personas pensaron que eran de origen extraterrestre o puestas allí por los Illuminati hasta que se descubrió que fueron fabricadas por un contratista de nombre Joe Fentley a petición y bajo las especificaciones de una persona que solicitó que su identidad se mantuviera anónima hoy estas piedras han sido totalmente vandalizadas también tenemos que recordar el misterioso monolito en la luna Phobos en el planeta Marte que algunos han especulado que es un pedazo de astilla rocosa que flotaba en el espacio hasta que se clavó como una flecha en esa luna pero regresemos al monolito o obelisco del estado de Utah este obelisco se encuentra en el sureste de este estado al final de un cañón en una región del estado conocida como Paradox Basin o la cuenca de la Paradoja esta zona geológica se llama así porque no encaja con las zonas geográficas que las rodean es una forma de decir que no debería existir se teoriza que esta cuenca es el fondo de lo que fue un mar hace millones de años atrás el obelisco al estar localizado donde termina un cañón se nota que en periodos de lluvia se forman cascadas en las paredes que a su vez su flujo de agua se une para formar un riachuelo que llega a un río seco que esta como a una milla de distancia al lado de ese río seco hay un camino de tierra que probablemente es el que se usa para llegar al lugar donde esta el obelisco por las múltiples imágenes que hemos visto este obelisco mide como unos 10 pies de altura y esta hecho de 3 caras de un material que parece que es stainless steel pulido un stainless steel de muy buena calidad porque al pasar de los años no tiene corrosión por ninguna parte debido a que el metal esta brillante y limpio esto nos hace pensar que el lugar es visitado frecuentemente y en esas visitas las personas lo limpian y lo dejan reluciente entonces tenemos que hacernos las siguientes preguntas número 1 este obelisco fue puesto allí para hacer un video musical número 2 es un centro de meditación de un grupo que se reúne para tener una psicorragia una experiencia espiritual número 3 es un time capsule una cápsula de tiempo para abrirse en un futuro lejano número 4 es un capricho de una persona o de un artista número 5 está instalada sobre una línea ley un centro de energía telúrica número 6 está puesto sobre una anomalía aeromagnética gravitacional número 7 es parte de un experimento social para ver como nosotros reaccionamos a este misterio o número 9 está en un foco de energía telúrica para continuar voy a decir en estos momentos que voy a hablar como los locos recurriendo a las pseudociencias buscando un motivo basado en la radioestesia que es el arte de percibir las energías de la tierra para localizar no solo agua sino también yacimientos de minerales y puntos energéticos que como sabemos se dice que lugares como Stonehenge en Inglaterra han sido construidos en estos centros de energía a lo largo de las líneas ley a la pregunta si este obelisco está localizado sobre una anomalía aeromagnética gravitacional la X en esta imagen marca el punto donde está el obelisco y como podemos ver los colores azulados y verdosos dicen que no a la pregunta si está localizado sobre una línea ley o línea que une centros de energías místicas del planeta tierra la contestación es que tal vez sí porque hay un mapa que dice que una línea ley que proviene de la ciudad de South Lake City pasa por el área de este obelisco a la pregunta si está en un foco de energía telúrica se podría decir también que sí ya que en ese punto donde está localizado el obelisco hay depósitos de litio, cobalto, uranio y vanadio y si tiene uranio también va a tener lugares donde hay gas radón que son fuentes de energía y que algunas personas al pasar por algún punto determinado podrían sentir que los pelos se les paran un leve mareo o un sabor diferente en la boca o sea una experiencia sensorial que puede ser asociada a algo místico algo extrasensorial o algo sobrenatural cuando verdaderamente es una interacción química con nuestro cuerpo en este mapa que vemos en la pantalla los puntos verdes son lugares con vanadio y uranio en los puntos púlpura hay litio y en los puntos azules hay cobalto a poca distancia al noreste del obelisco hay una mina de cobre y toda la cuenca de la paradoja se considera como un área rica en elementos y minerales raros y exóticos a la pregunta si es un centro de meditación de un grupo que se reúne para tener una psicorragia o una experiencia espiritual yo creo que probablemente sí a la pregunta si es parte de un experimento social para ver cómo nosotros reaccionamos a este misterio yo creo que hay muchas personas riéndose de los que están anonadados o como decimos aquí en Puerto Rico los que están pensando en pajaritos preñados con este obelisco y otras personas deben estar molestas porque su lugar secreto de meditación ha sido descubierto ya llegamos otra vez al final de otra corta charla verifique todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones si no estás suscrito a este canal suscríbase me da un like apriete la campanita para enterarse de cuando publico una nueva charla y recuerde que este canal solamente puede crecer si usted lo recomienda y nos vemos muy pronto para continuar hablando de todo un poco y de cualquier cosa y y Gracias por ver el video.